Música Gracias amigos por continuar conectados a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de BTV Y bueno, el tema de los resultados electorales es el que abre nuestro programa Y de inmediato nos vamos a la capital de la nación, a Washington DC Ahí tienen ustedes a Jorge Agobián, periodista de nuestro servicio informativo de la Voz de América Con ese bello amanecer capitalino y con la cúpula del tan ansiado Capitolio detrás del Congreso de los Estados Unidos Esperando por los nuevos representantes y los nuevos senadores Jorge, muy buenos días, felicitaciones a ti y a todo el equipo de Voz de América Por el intenso, dilatado, pero extraordinario trabajo durante las últimas horas con el proceso electoral Buenos días Jorge Muy buenos días Carlos y muy buenos días a toda la audiencia de BTV y de la mañana de BTV Gracias para comenzar y como lo comentabas El Capitolio estadounidense hoy amanece, y lo han dicho así los expertos desde muy temprano Color morado, ya no es azul ni rojo, es morado La mayoría republicano o el monopolio republicano pues ya no existe en este Capitolio Luego estas elecciones de medio término, elecciones reñidas y que muestran una vez más Lo dividido que se encuentra políticamente Estados Unidos en estas elecciones Los votantes pues decidieron que la Cámara de Representantes sea retomada por el Partido Demócrata No así pues el Senado sigue en las manos de los republicanos Y esto tiene varias implicaciones desde el punto de vista del poder político en el Congreso estadounidense Más adelante te contaré algunos hitos, cosas que marcan estas elecciones Pero lo principal será que pues ya la política del presidente Donald Trump se verá un poco afectada En los próximos dos años pues al tener las dos cámaras divididas Hará imposible casi que pueda emitir o que las leyes, las políticas del presidente Donald Trump puedan ser aprobadas Pues los demócratas llegaron a la Cámara de Representantes para bloquear los esfuerzos de las políticas del presidente Donald Trump Muchas de ellas dirigidas al tema migratorio que marcó la campaña electoral de estas elecciones de medio término Pero también los demócratas tendrán la oportunidad y es posible verlo en los próximos años De abrir investigaciones contra el propio presidente Donald Trump Su círculo más cercano y retomar el tema de la investigación por la interferencia rusa en las elecciones de 2016 Temas que han mantenido bajo la lupa al presidente durante sus primeros dos años Y no se desestima que esto pueda ocurrir en los próximos dos años de su mandato Pero el Senado tiene la posibilidad ahora por ser también de mayoría republicana De recibir y confirmar las nominaciones del presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos Asimismo como la aprobación de las nominaciones a embajadores en el mundo y el gabinete del presidente Donald Trump Sin embargo, al tener el Congreso dividido, lo más probable y es lo que han insistido los demócratas y republicanos Pero así más los analistas, es que quizás vamos a ver en estos dos próximos años Una unificación o de alguna manera que se sienten republicanos y demócratas Para poder llevar las riendas del país en los próximos años Una vez que el Congreso esté dividido va a ser bastante difícil que las políticas del presidente Donald Trump Todas ellas puedan pasar y puedan ponerse de acuerdo en la Cámara de Representantes y el Senado Eso por la parte de cómo queda compuesto políticamente el Congreso estadounidense Pero también vemos cómo existe un balance en las gobernaciones 25 gobernaciones quedaron en manos de los republicanos Pero 22 están en manos de los demócratas Y quizás esto divide a un Estados Unidos dividido políticamente Luego de esta valoración que hacen los estadounidenses de la política del presidente Donald Trump De estos dos primeros años De eso se trata, y así lo han dicho también los expertos Es una especie de referéndum para ver la aprobación o la valoración de los estadounidenses A la gestión de quien se encuentra al mando de la Casa Blanca En este caso el presidente Donald Trump Pero en el caso de Florida, Carlos, quizás tienes algunas preguntas Porque hubo algunas sorpresas en algunos escaños Sí, ciertamente Primero que entrando en el análisis que hacía inicialmente, Jorge De alguna manera el presidente Donald Trump y su equipo de trabajo Están obligados a negociar para poder lograr acuerdos bipartidistas Para aprobar algunos proyectos de ley que al presidente se le ocurran o proponga para la nación Porque necesita del concurso ahora de los demócratas para la aprobación de algunos instrumentos Esto por una parte Y por la otra, lo que acabas de decir El equilibrio que se produce en el país con la mitad de las gobernaciones para el Partido Republicano Y la otra mitad para el Partido Demócrata Es decir, el efecto Trump ha poralizado a los Estados Unidos Hablabas de la Florida Sí, sorpresa Carlos Curbelo ya no estará allí en el Congreso de los Estados Unidos Una nueva congresista, David Marcos Powell, ocupará su escaño Y además estamos hablando de la primera congresista de origen ecuatoriano Que entrará al Capitolio de los Estados Unidos Por otra parte, Iliana Ross Letinen Luego de más de 30 años de servicio Y a la que nosotros los venezolanos le debemos un profundo agradecimiento Por su lucha por el rescate de la democracia plena en Venezuela Entrega su escaño y lo recibe Donna Shalala Dejando atrás a María Elvira Salazar Pero se queda Ted Cruz que en principio En el caso de Texas, quiero decir Que en principio había sido un gran Digamos, antagonista del presidente Trump Recordemos, en la campaña presidencial Y hoy se convierte en una ficha fundamental En el Congreso de los Estados Unidos Me gustaría que compartieras con la audiencia Lo que los expertos analistas Hablan del estado de la Florida Que forma parte de los estados Desde el punto de vista demográfico Más importantes de la nación Así es, Carlos Como lo mencionabas El punto más importante Y que ha llamado la atención De republicanos y demócratas Es la pérdida del poder De la comunidad cubana en el Congreso Ya, por supuesto, no está La congresista Iliana Ross Letinen Pues ella dejaba su posición Para ser ocupada por otro congresista Pero tampoco estará el congresista Curbelo Y de esta manera, en el estado de Florida O en el caso de Miami-Dade Donde se encuentra la mayor parte de ellos Los cubanos pierden poder En la Cámara de Representantes Esto por una parte Por otra está el tema De que la agenda impulsada Por la congresista Iliana Ross Letinen Y también en alguna parte La impulsada por Curbelo Para el tema de los venezolanos Para el tema de la defensa De la democracia en Venezuela Nicaragua y Cuba Se podría ver de alguna manera Perjudicada Sin embargo No sabemos cuáles son Las intenciones De las candidatas demócratas Que estarán en esos puestos Sigue en el Congreso Te voy a interrumpir en ese punto Jorge, discúlpame Pero conservamos aún Los puestos de Mario Díaz Valar Quien ganó de manera holgada Y continúa Marco Rubio Un hombre muy influyente En la Casa Blanca También dentro del Senado De los Estados Unidos Continúa Jorge, disculpa Así mismo Como lo comentas Y también continúa Robert Menéndez Por el Estado de New Jersey Que también ha tenido Una posición muy dura Con el tema de Cuba Venezuela Y también de Nicaragua Entonces la política Quizás está en juego En este momento No sabemos si va a ser Positiva o negativa La salida de estos De republicanos Pero quizás Sí se pone en juego Sobre todo por el poder Que tenían los cubanos En el Congreso Estadounidense También hay que recordar Como lo mencionabas Que el caso de las gobernaciones Tenemos la gobernación Sigue siendo republicana La gobernación Del Estado de Florida Pero por un margen Muy, muy, muy holgado En el que ganó Ron DeSantis Pero también vemos Como el que era gobernador Del Estado de Florida Y ahora será senador De Estados Unidos Republicano Rick Scott Pues llega también Al Senado estadounidense Y le quita ese puesto A Bill Nelson Que por más de tres periodos Había estado allí Desde el punto de vista Demócrata De esa manera En el Estado de Florida Que es un ejemplo visible Donde en el condado De Miami-Dade El 60% de los votantes Son hispanos Pues es un Estado En el que En el caso Que nos ocupa El caso de los hispanos Tiene algún movimiento Sobre todo por el tema De los republicanos Pero como lo comentabas Ocurrió en otros varios estados Y hay puntos importantes Las primeras dos Congresistas musulmanas Llegan al Congreso De Estados Unidos Es también un hito También el tema De que en el Estado de Florida Una ecuatoriana Llegue por primera vez A la Cámara de Representantes Son datos Que hasta este momento Tenemos Pero lo más importante Quizás será evaluar En las próximas horas Cómo fue la participación De los hispanos En las elecciones Eran 29 millones Los que estaban llamados A participar En estas elecciones De medio término Y esto Aumentado Con 4 millones De votantes más Si se pone en perspectiva Por las últimas elecciones Presidenciales Un número mayor De hispanos Se inscribieron O se hicieron ciudadanos Para inscribirse A votar Estos datos Van a llamar mucho La atención Y también el dato De cómo fue La participación Nacional Que aún no tenemos La cifra completa Pues algunos Estados aún Siguen contando Votos Y cerrando Los centros De la totalidad De los votos En los centros De votación Será importante Saber Si a este dato De más de 30 millones De ciudadanos Estadounidenses Que votaron De manera anticipada Lo que representa Un récord También se suma La participación En todos Estados Unidos Lo que en general Podemos decir Que fueron Unas elecciones Bastante reñidas Que dejan Una visión Clara De lo dividido Políticamente Que se encuentra Estados Unidos Luego de este 6 de noviembre Si Jorge El tema De lo que serán Algunos proyectos De ley Que le interesan Al presidente Trump Para este periodo Comienzan A verse afectado Sobre todo El más sensible De todo Que es el tema Migratorio Esto puedes verlo Tú con el vaso Medio lleno O lo puedes ver Con el vaso Medio vacío Es decir Podemos decir Que el presidente Trump No va a pasar Sus proyectos En materia migratoria Pero también Quien le va a servir Para decir Es que los demócratas No me lo aprueban En el congreso Voten por mi Para la reelección Y entonces Tendremos Un nuevo Estados Unidos Es decir Todo depende De como lo utiliza El presidente Trump Como arma política Durante los próximos Dos años Recordemos que Para el 2020 El puede Reelegirse O los americanos Podrán escoger A otro presidente Si Y hay que Tomar en cuenta Que un proyecto De reforma Migratoria Fue impulsado De manera Bipartidista En los primeros Dos años De la gestión Del presidente Donald Trump Y teniendo La mayoría Republicana En las dos cámaras Este proyecto No pasó Es decir No fue aprobado Eso Como lo comentaba Se va a ver Mucho más afectado Ahora cuando existe Un congreso Dividido La cámara De representantes Que está En contra De todas Estas políticas De cero tolerancia Del presidente Donald Trump Harán lo posible Para impedir Que eso ocurra Y es casi probable Que una reforma Al tema migratorio No ocurra En los próximos dos años Teniendo la composición Política Que tiene Que amanece Con la que amanece El día de hoy El congreso Estadounidense Va a ser muy muy difícil Sin embargo Está por verse Lo que podría ser Que se sienten Ambos partidos A la mesa Y puedan llegar A un acuerdo E impulsar Leyes bipartidistas Esa es quizás Según los expertos La única salida Que existe Políticamente En Estados Unidos En los próximos años Para que esta administración Pueda ver El fruto De algunas de las políticas Que está impulsando La Casa Blanca Eso por una No, no, no Adelante, adelante Sí, eso por una parte Y lo otro Por supuesto Es la valoración Como tú lo mencionabas De estos primeros años De gestión Del presidente Donald Trump Quedó claro Que la campaña Electoral del 2020 Estará igual O más reñida Que la que está presentada La que se presentó El día de ayer En Estados Unidos Esto fue una práctica Y así lo han dicho También los expertos Esto es una práctica Para que los partidos Puedan manejar Cómo está El pueblo estadounidense Percibiendo Ambos partidos Y cómo podría ser El impacto Para quien ostenta La presidencia En este caso Si desea reelegirse En estas elecciones Del 2020 Sí, anoche decía La vocera De la Casa Blanca Que el presidente Trump Había calificado La noche de ayer Como una buena noche Ya para despedirte Jorge Y para el público No estadounidense Ahora ¿Qué es lo que procede? ¿Cuándo toman posesión Los nuevos congresistas Y senadores? En el mes de enero Veremos la nueva representación Del Congreso De Estados Unidos El Senado Y la Cámara de Representantes Por ahora Está todo un periodo En lo que estos congresistas Que se encuentran Actualmente Y que algunos de ellos Daron sus puestos Pues en el mes de enero Ya estará una nueva legislación En el Congreso de Estados Unidos Y allí empezaremos a ver Cómo será esa puja política En el año 2019 2020 En Estados Unidos Te agradezco mucho Jorge Una vez más Te felicito a ti Y a todo el equipo De Voz de América Por esta extraordinaria cobertura Y siendo nuestro Principal servicio informativo Nos hemos visto privilegiados Por la cobertura Que han hecho ustedes Para toda nuestra audiencia Muchas gracias Jorge Muchas gracias a ti Carlos Agradecemos los halagos Y por supuesto Estamos para llevar la información También a EBTV Muchísimas gracias Amigos Jorge Agobián En directo Desde la capital De la nación Con el análisis Y los pronósticos De lo que fueron los resultados Los pronósticos De lo que va a ocurrir En materia legislativa Con la nueva conformación Del Congreso De los Estados Unidos Hacemos una breve pausa Enseguida estamos de vuelta Con ustedes En la mañana Más informativa De la televisión La mañana de EBTV Más informativa 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 Más informativa